A un momento avanzando a un operativo, vamos avanzando al operativo a destruir a estas organizaciones criminales. Un día más, un día más de esperanza de ganar la batalla a la delincuencia. Estamos con toda la fuerza, con todos nuestros equipos preparados, avanzando, avanzando, siempre pensando positivamente, pensando en que las cosas tienen que salir bien, siempre queriendo ganar la batalla a quien se nos cruce, sobre todo a los delincuentes. Vamos con fuerza. Respecto a las evidencias del día de ayer, nos llevamos con la sorpresa de que encontramos radios bases, encontramos Motorola, encontramos dos radios y otras radios que presumiblemente estaban operando los delincuentes, se habían llevado, solamente se encontraban las bases. Es decir, que nos encontramos, evitan hacer uso del teléfono celular, están comunicándose con radios. Encontramos, encontramos en el mismo sitio, encontramos material explosivo, posiblemente C4, encontramos armas de fuego, tenemos dos armas de fuego, encontramos teléfonos celulares. Es decir, esta organización se dedicaba, como les mencioné anteriormente, al secuestro, a la extorsión, al narcotráfico y a victimar a sus víctimas a través del sicariado. ¿Las evidencias en qué sector se fueron localizadas? En San Jorge. ¿En el barrio San Jorge? Así es, en el barrio San Jorge. Todo este equipo logístico. En las lomas de San Jorge. Así es, realizamos el accionamiento de algunos domicilios. ¿El caso queda ahí o ustedes continúan investigando? El caso continúa, nosotros seguimos, está aperturado la IP, la investigación previa, y nosotros continuamos con el caso. Y en las próximas horas, en los próximos días, continuaremos dando más resultados de lo mismo. Es decir, seguirán cayendo más delincuentes, y que es lo que realmente nos importa a nosotros como institución policial, e importa también a nuestra comunidad. ¿Cuántas bandas delictivas o organizaciones aún faltan, desarticuladas y faltan? En lo que va del año, nosotros tenemos 24 organizaciones delictivas desarticuladas. Es un número relativamente alto. Las que faltan son las que van apareciendo, y a las que vamos desarticulándolas. ¿Cuántas personas del NX hicieron? Tenemos en total, el día de ayer en la noche, cuatro personas vinculadas, dos de ellos en la cárcel, y tenemos en horas de la mañana, tenemos dos personas también que se dedicaban a la extorsión.